Si tiene problemas para pagar sus cuentas de Internet, el gobierno podría ayudarle mediante la prestación de emergencia para banda ancha por pandemia, que aporta hasta 50 dólares mensuales para la cuenta de banda ancha de hogares elegibles. Averigüe más, incluso saber si es elegible y cómo inscribirse en FCC.gov barra oblicua banda ancha prestación o llame al 833-511-0311.